Hola que tal, Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el nuevo evento de Kaitenjo, de Kaito Y esta vez va a ser de lo que hable Kaito a partir del día 26 en la noche O bueno, prácticamente el día 27 Un día y medio más o menos, a partir de que vean este video Y esta vez el evento ha cambiado un poco de cosas Aparte del deck de Kaito que ha cambiado Aparte también han puesto nuevos títeres En el cual nos permiten usar el deck de Kaito Y aquí nos traen algunas de las cartas nuevas Que vienen en la siguiente caja Además de cartas que inferimos Que nos van a dar al subir de nivel a Kaito Así que es una muy buena forma de probar el deck Al final de este video les estaré mostrando una pequeña repetición Para que vean lo que puede hacer este deck Pero bueno, cartas importantes aquí Creo que solamente es el XYZ Con conseguir una copia está bien Y tal vez algunos van a querer esto Simplemente porque es una versión barata De las cartas que van a venir en la nueva caja Pero en sí, no es necesario Se farmea más porque quieres las gemitas No tanto por las cartas Siempre recuerden eso Pero bueno, vamos a ver los dos decks más baratos Y con más consistencia Con más porcentaje de victorias Para poder farmear a Kaito Lo bueno es que esta vez ya está en el portal Por lo tanto puedes usar el personaje que tú desees Lo que más quieras Lo que más te guste Lo que tengas pues Y bueno Primero, el número uno es Yubel Más sencillo de usar Yubel Con la habilidad me llamo Yubel Para poder usar nueve Yubeles No necesitar de Sangans O de Bruja de la Selva Negra Pero obviamente si tienen esas cartas Meterlas porque son buscadores Te aceleran el deck Y además que son como comodines Porque además de ser Yubeles Pueden ser también Las otras cartas que son Las cartas de destrucciones Pero bueno Tenemos nueve Yubeles Y nueve cartas para destruir Que son Isla de la Red del Fuego Yaksha Y el Planetar of War Finder Para buscar la Isla de la Red del Fuego Al final ya saben que Vamos a destruir Nuestro propio Segundo Yubel Con una segunda isla Al activarla La otra isla va a destruir al Yubel Y se va a convocar al tercer Yubel De preferencia Al Prismático Para que le den más puntos Invocaremos de manera especial Al dragón de montaje también Y se lo daremos Con el Espía de Shien A nuestro enemigo Y ya con eso Atacaremos Con Yubel A nuestro propio dragón de montaje Y con eso haremos Más de 10.000 daño Como siempre Es lo más sencillo El deck de Yubel Y no hay mucho de qué preocuparse Si te destruyen El segundo Yubel Por alguna razón Saques al tercero Y tratas de invocar Si es que faltan muchos turnos Al segundo otra vez Pero como dije esta vez El deck de Kaito Ya está mucho más sencillo Entonces creo que nada más Con tener el tercero Yubel Ahí lo dejas Y ya Vale Nos pasamos a El segundo deck Que en este caso Tengo con Jesse Anderson Recuerden Ambos decks estarán En la descripción Por si lo quieren El deck de Claudianos Igual tiene el mismo porcentaje De victorias Que Yubel Ya que De la misma forma Tiene 9 monstruos Y 9 cartas Para no recibir daño En este caso son El Santuario Nunciero Cerarias para sacar El Santuario en el cielo O la barrera espiritual Y todos los monstruos No pueden ser destruidos En batalla Entonces Una vez que sacas a uno Ya estamos Lo pongo como segunda opción Porque si saca El fotónico Que es más fácil Sacarlo para él Te puede desterrar El único monstruo Que tengas Entonces necesitas sacar Rápidamente Un segundo monstruo Y ya una vez que tengas Un segundo monstruo Ya es seguro Que vas a ganar Simplemente por eso Es que lo pongo Un grado abajo Que Yubel En esta ocasión Pero bueno Aquí sí o sí Sonrisa de Lada Para que tenga suficiente vida Para poderse dar A nuestro dragón Alado de Ra Al final En caso de no tener La habilidad de sonrisa de Lada O querer usar Algún personaje de sexal Y aún no tener sonrisa de Lada Con Kotori Como por ejemplo Yo que todavía no lo tengo Lo que pueden hacer Con este deck Es quitar unas cuantas cartas Yo por ejemplo Siempre quito las barreras Espirituales Y pongo ya sea Deseo Solemne O mejor aún La vaca de San Antonio Dorada Ya que esta Cuando la robas En el mismo turno Puede ya empezar A ganar puntos de vida Entonces sí Si no tienen sonrisa de Lada Mínimo dos copias De cartas Que te puedan aumentar Puntos de vida De preferencia Tres Porque así ya van a asegurar Sacarlas prácticamente Desde un principio Lo que pueden hacer Es rebajarle Barrera espiritual Y una carta De los monstruos Y listo Obviamente baja el porcentaje De victoria Y bueno La última carta No es tan necesaria Pero la pongo Por si las moscas Por si le llegan a sacar Al Exis De rango 8 El Neo Galaxy Eyes Ahí sí lo quieres Destronar Pero igual Si no la ponen Si les niegan los efectos De todas sus cartas En el campo Pueden volver A invocar a sus claudianos O sea Destruir a sus propios claudianos Ponerlos en modo de defensa Volver a empezar de cero Y volver a poner Un santuario en el cielo O una barrera espiritual Esos son los dos decks Que les recomiendo Como dije Son los dos decks Más baratos Y con mejor porcentaje De victorias Cualquier otro deck O es muy caro O no tiene tan buen Porcentaje de victoria Por eso es que no los muestro Pero bueno Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos Y también No olviden compartir Este video Para que sus amigos Sepan como farmear De manera efectiva A Kaito Y poderle sacar El máximo provecho Gemitas No cartas Gemas Pero bueno Ahora si me despido Los dejo con La repetición Del deck de Kaito Bye bye Vamos a ver Voy a poner el duelo automático Nada más para Quitarnos un poquito de cosas Pero ahorita Le voy a quitar El duelo automático Va empezamos Y como dije Vamos a usar De hecho Tenemos muy buena mano Podemos usar a este wey Ya tenemos El aplastador Vamos a usar a este wey Efecto Simplificamos Para sacar A el otro vato Invocamos a este wey De manera especial Boom Así podemos invocar A este wey De manera especial Boom Efecto Precisamente Lo que les decía Y ahora si podemos elegir Entre Xyz O este wey Pero como tenemos Al otro vato Entonces vamos a hacer A este wey Señor estelar Boom Activamos efecto Nada más quitamos uno Que sea Muy buena la animación Podemos invocar De manera especial Este wey O podemos activar También el efecto Efecto Regresamos El aplastador Y sacamos la nueva Carta Wey Podemos activarlo Según yo si puedo Atacar Si Activamos Nada más Para quitar al mono Vamos a invocar Este Invocamos Y también va a ganar Un poco de ataque Batalla GG's Holy moly Con el deck Está muy bueno Vale Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Acerca de Este deck La verdad es que Se ve muy bueno Tienes buscador Tienes forma de desterrar Digo lo malo es que Selecciona la carta Pero bueno Y también si tiene Xyz el oponente Pues tienes al fotónico ¿No? También si necesitas Quitar algún mono Con el mismo fotónico Lo puedes quitar Y los otros dos monitos Hubieran hecho todo el trabajo ¡Suscríbete al canal!